¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Qué bueno que me acompañas en esta tarde. Soy Celina Rodríguez, aquí brindándote las herramientas para que nuestros hijos, para que nuestros jóvenes lleguen a triunfar. ¿Y cómo es que llegan a triunfar? Bueno, encontrándoles la escuela que es adecuada para ellos. Yo creo que no hay malos alumnos, no hay malos maestros, no hay malas escuelas, pero sí, muchas veces nuestros hijos no encuentran, digamos, como la horma de su zapato. No encuentran, no se hallan bien en la escuela, no se hallan bien con algunos maestros, con algunos alumnos, ni los papás. Pero bueno, eso ya es historia porque te tengo en las escuelas Age Charter Schools aquí en San José. Les presento a Denise García. Ella es la directora encargada precisamente de reclutamiento, de reunir, de juntar a los alumnos que están interesados en llegar a triunfar y en entrar a una escuela en donde ellos van a tener una atención muy personalizada. Denise, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien, muy bien, y espero que todos estén bien esta noche. Estamos, sí, muy contentos en esta transmisión, en esto que, pues, ofrece herramientas a nuestros padres y familia que queremos siempre lo mejor para nuestros hijos. Y Age Charter Schools, que son tres escuelas secundarias y una escuela preparatoria, me ha encantado ayudarles en la promoción para que tengan más alumnos porque la atención es muy personalizada. Me encanta. Y además, pues, bueno, se están preparando en términos reales para iniciar un año escolar que nunca hubiéramos imaginado que lo íbamos a tener, que son las clases en línea por lo pronto los primeros seis meses. Platícanos, es un reto, qué barbaridad, tremendo, preparar todo, las clases, los maestros, se les tiene que enseñar, los alumnos, los padres, wow, tienen sus manos ahora sí que llenas, ¿verdad? Bastante llenas en todo lo que tenemos que hacer y lo que estamos encontrando es que tenemos que ser flexibles. Tanto está pasando, dicen una cosa y el siguiente día cambia. Sí. Pensábamos que podríamos estar en persona, resulta que el gobernador dijo que no, todos los gobernadores en la lista tienen que ser todo virtual y tenemos que cambiar, todo el trabajo que hicimos por un mes, tenemos que empezar de nuevo, ¿verdad? Sí, es. Flexibles en ese momento. Sí, no, y es lo más, vamos, lo que se esperaba porque las cifras del COVID están aumentando constantemente, los ingresos al hospital, el número de personas en terapia intensiva, los casos medios se empiezan, se empiezan a frenar aquí en el condado de Santa Clara, pero todo el mundo la situación no es estable. Entonces, hay que prepararse con toda esta labor, porque imagínense ustedes, los planes escolares estaban hechos para que el maestro y los alumnos estuvieran en el salón, pero ahora cambien todos los programas, materiales, todo el concepto. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo le están haciendo? O sea, ¿qué labor tan tremenda están haciendo ahorita para tener todo listo? Platícanos lo que hacen en Ace Chatter Schools. Sí, pues, claro, todos nos estamos reuniendo, todo el personal asegurando que los estudiantes están bien, que tienen todos los materiales, que tenemos computadoras para darles a todos los estudiantes, asegurando que estamos llegando y logrando todos estos órdenes, ¿verdad? Claro. Eso también estamos platicando y teniendo conversaciones con familias y estudiantes. Preguntando a ellos, también a los miembros de la comunidad, tal vez personas que ni vienen a la escuela, pero vienen siendo, tal vez amigas que ya se fueron, ya se han graduado en los estudiantes. Preguntando a todos, ¿qué es lo que quieren ver? ¿Qué es lo que no les gustaron? ¿Cuáles cambios quieren ver? Y de ese modo podemos ir mejorando nuestro programa del aprendizaje de distancia, lo que queremos hacer, ¿verdad? Pero tomando ese tiempo, para mí ha sido bien bonito, como tomar una pausa y decir, ok, tenemos nuestros planes, pero que si nuestros planes no tienen nada que ver con los que quieren las familias, ¿verdad? Sí, claro. Tiempo para escuchar a Dios. Porque les toca combinar, o sea, las necesidades de la familia. Por ejemplo, no todos tienen, vamos a empezar por lo más básico, una buena señal de internet. Entonces, ¿cómo le están haciendo ahí con estas familias? ¿Cómo les ayuda Ace Chatter Schools, Denise? Sí, lo que estamos haciendo es dándoles internet, un punto de acceso de internet, se los damos a las familias. Que da igual con la computadora. Algo que no, tal vez no tomamos en cuenta. Sí. Cuando empezó toda la pandemia, la meta era de que todos tengan una computadora, ¿verdad? O sea, lo que hicimos es dimos una computadora para hermanos. O sea, si había hermanos en la casa, le dimos una computadora. Dijimos, ah, pues así está bien. Y resulta que teníamos unos hermanos, hermanas que se estaban peleando por la computadora. Y dijimos, ay, no, esto no puede ser. Y nosotros nomás queríamos hacerlo lo más rápido posible. Dijimos, pues ahí está. Y también eso es lo que estábamos escuchando. Que se estaban peleando, no estaban de acuerdo con usando la computadora. Por eso es por eso que queremos asegurar que cada estudiante tenga su computadora, tenga su punto de acceso si lo ocupa, para no tener que compartir con nadie más en su casa. Igual como un estudiante tiene su lápiz, tiene su libreta, tiene su paderno. Queremos hacer lo mismo. O sea, es una computadora por estudiante. Sí, porque cuando papá o mamá tienen dos o tres hijos, no van a tener su laptop, su computadora portátil para cada chiquillo. Oye, estamos en una zona muy cara, la verdad. Pero qué bien que las escuelas Ace Charter Schools están asegurándose que todos sus alumnos, o sea, que varios, si tienes dos hijos, tienes tres hijos, cada uno de tus hijos recibe una computadora. ¿Cómo le están haciendo para eso? Porque inclusive para ustedes es un reto. Sí, sí, pero es lo más básico. Es lo que debemos hacer. Si es que tiene que ser virtual, sería injusto. Es una injusticia si es que no estamos probando esos materiales. Eso es lo más importante. Aparte de eso, también le queremos dar otros materiales o darle una mochila virtual que incluye la computadora, pero también darle una mochila física que lleva otros materiales, que lleva también cuadernos y ocupan sus lapiceros. Pero tal vez son las cosas que también ocupan familias, como algo para tomar la temperatura. Claro. O tal vez algo así como que ocupan como otras cosas médicas en ese tiempo, tal vez. Un libro, cositas así que realmente las familias ocupan. Porque una computadora, pues, aunque sí estamos logrando esa meta, no va a ser suficiente. También estamos escuchando a las familias diciendo que son unas cosas que en ese tiempo va a ocupar su estudiante y su familia. Esperamos que como esa cosa para tomar la temperatura sería una de esas cosas, ¿verdad? Oh, qué barbaridad. Es muy completa. Entonces, aquí esto nos muestra cómo en estas escuelas ACE Charter Schools, que son tres, son tres middle schools. Una se llama Inspire, otra se llama Empower Academy, ACE Empower Academy. La primera, ACE Inspire Academy. Y la tercera, que es Educación Media, ACE Esperanza Middle School. Esas son las de Educación Media. Y la escuela de high school es ACE Charter High School. Para que tú puedas inscribir a tus hijos, todavía es tiempo, te voy a dar el teléfono. Si no alcanzas a inscribirlo ahorita, vas por tu teléfono más tarde, que te lo voy a repetir. Es el 669-210-563. 669-210-563. Estoy tratando de unir con mis amigos, estamos en mi Facebook de fans, estoy tratando de unir la señal con el Facebook de amigos para poderles poner el teléfono. 669-210-563. Y es el teléfono de quien creen, ni siquiera que la dirección y que no me respondieron, que es una grabación la que me contesta, nunca hablo con un ser humano. Bueno, aquí sí vas a hablar, porque es precisamente el teléfono personal de Denise, que ella recibe todas las llamadas. Yo no sé cómo te das abasto, Denise, para atender a las personas, como padres y familias se han expresado tan bonito de ti por la atención que tú les das. Es impresionante. O sea que Denise, quien es la directora de reclutar, de reunir, de atraer a los estudiantes aquí, personalmente te atiende. Te pueden enseñar la escuela por vía virtual o bien también creo que han empezado a llevar a algunas personas o cómo están enseñando la escuela. Sí, ahorita va a tener que ser virtual. Lo que queremos hacer es, lo menos en un calendario escolar tiene que ver 180 días de instrucción. En nuestro calendario tenemos días extra, o sea, ese es el mínimo que tiene que tener, pero nosotros siempre tenemos días extras. Y lo que queremos hacer este año con esos días extras es usarlo para realmente darles el tiempo a los estudiantes para que se vayan aprendiendo todos los sistemas, todas las plataformas que vamos a estar usando. Para que, para no nomás empezar como, mira, aquí está el trabajo, que te vaya bien, pero no, realmente decir, mira, yo soy tu maestra, déjate enseño cómo usar la computadora. Vamos a estar un par de días para crear una cultura positiva en línea, con las normas que debemos de seguir. Aquí está la plataforma y también hablar con las familias. Mira, aquí es como se usa el Zoom. Cuando tenemos llamadas de video, vamos a usar Zoom, así es como se usa, así es como puedes ir revisando la tarea de tu estudiante, o sea, también dar el mismo tiempo a los estudiantes, a las familias. O sea, vamos a usar un par de días, tal vez como una, una semana más o menos, para un tiempo a los estudiantes y familias para que vayan aprendiendo las plataformas. Fíjate, porque la verdad es que el virus nos sorprendió, que a mediados de marzo fue cuando de repente, de un día para otro, dijo el gobernador, creo que nos dio un día, máximo de un medio, dos, a mediados de marzo, cuando dijo, se tienen que ir todos a casa. Entonces, hubo escuelas, es más, hubo escuelas que terminaron, entre comillas, el ciclo escolar, y los alumnos no tuvieron su computadora, porque todo eso cuesta. No hay siempre los recursos, se enoclan. Yo escuchaba quejas hasta el fin de año, de lo que fue el fin de año, entre comillas, en línea, que hubo alumnos que no recibieron su computadora porque no habían los recursos en los distritos escolares. Aquí, estas escuelas tienen la forma de poderte ayudar, ahora de proveer, es decir, van a dar una computadora a cada uno de tus hijos. Imagínate, para que estudien, que no tienes suficiente internet, o no tienes internet en la casa, te van a dar tu acceso a internet, te van a enseñar cómo funcionan las clases en línea, porque también de repente, oye, Denise, le pidió a los papás, por parte de algunos distritos escolares, le ayudas a tu hijo. Así como no, cuando nuestros papás, algunos no tuvieron la oportunidad de educarse en su país de origen, no se maneja bien el inglés, es muy distinto manejar el teléfono a manejar la computadora y algo académico. De repente, querían algunos distritos escolares, ahí les va, y que Dios los bendiga. No jueguen. Ustedes lo hicieron diferente, y es un reto. Sí, y es lo que queremos, también escuchamos de las familias, dijeron, ah, pues nosotros también queremos saber cómo es que podemos seguir con el trabajo del estudiante, también queremos apoyar a nuestros estudiantes de casa, y ahorita tenemos más tiempo para planear estas cosas, tenemos más tiempo para darles esas enseñanzas que realmente ocupan para que sí puedan apoyar a sus estudiantes. Tal vez no saben el idioma, menos tienen el conocimiento de qué es lo que van a estar haciendo el estudiante, vamos a estar dando horario así un poquito más fijo para que digan, mira, de tal y tal hora, por favor, de decirle a tu estudiante que esté en línea, sea lo que sea, pero mejorar esa comunicación y no mejorar porque no sea mal, pero más decir, hay que seguir mejorando, ¿verdad? Es decir, hay que siempre hay cosas que podemos hacer mejor y es por eso que tomamos el tiempo de escuchar de nuestros clientes. Viene siendo, ¿verdad? Los estudiantes son los clientes, las familias. Sí, e inclusive, o sea, pues para los padres de familia, insisto, fíjate, no solamente estoy tratando de unirlos, pero aquí les pongo atención, o sea, no solamente estamos hablando de que de repente te soltaron en tus manos la educación de los hijos, no solamente estamos hablando de las diferencias en el idioma, sino también la forma como aprendimos matemáticas, por ejemplo, nosotros, ahora son nuestros conceptos más modernos, las cosas han cambiado, vaya reto, más los problemas que ya traes, que del desempleo, que el miedo al COVID, que hay que protegerse, que cuidado con el contagio, que esto sí sirve, esto no sirve. Oye, 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 está para volverte loco y todavía te echas encima las clases de los hijos. No, 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 pues no se vale. O sea, pobres papás, ¿verdad? Total, total. Ahorita estoy apoyando a las familias. Sí. Apoyando también con la asistencia financiera. Estamos asociados con Sagrado Corazón y de ese lado podemos apoyar a las familias a llenar solicitudes, a hacer esa cosa, todo eso también. Y es donde estaba hoy y tengo, estoy teniendo horas de oficina para apoyar a las familias y ellos me traen los documentos y así. Y lo que escucho en esas reuniones es, también me impacta, me siento porque me dicen, ay, mira, es mi situación y me, claro, que apoyando. Y al final están bien contentos, dicen, ay, dice, gracias por ayudarme, qué bueno, dice, las escuelas nos están apoyando bastante, dice, venimos a las dispensas para ganar comida, venimos, nos están apoyando con asistencia financiera y me quedo y le digo, sí, sí, pues es, es el trabajo, es lo que tenemos que hacer. Tenemos que estar aquí por la comunidad y es así, siempre les digo, pues, tengo que, o sea. Pero, sin embargo, no todas las escuelas hacen eso porque simplemente no pueden o hay falta de recursos. Pero aquí en estas escuelas también algo que me encanta es que te enseñan a ti a ser líder. O sea, no solamente se encargan de la educación de los hijos, que es lo que más queremos, lo más valioso y buscamos lo mejor para ellos, sino que también incorporan a los papás, les enseñan a participar en reuniones, a organizar sus propias reuniones. Papás que en otras escuelas les daba pena hablar o se sentían cohibidos o que el idioma, aquí los enseñan a hablar. O sea, fíjate nada más el beneficio, Denise, que están haciendo hasta para los estudiantes, ven a sus papás en otro nivel. Sí, es diferente. Claro. Teniendo eso, ¿verdad? Teniendo familias que me dicen, ah, mira, es que quiero, quiero, quiero hablar con el director sobre tal y tal cosa. Y me dijo que vamos a tener una reunión una semana. Y me preguntan, ah, pero que si, que si no tenemos la reunión. Digo, ¿cómo no? Y tomo el tiempo de decir, mira, si es que alguien te da tu palabra, tú tienes el derecho de hacerlo responsable. Hay que trabajar de ese modo. O sea, también le estoy estudiando en cómo, cómo hablar con los directores, cómo hablar con, con los maestros para que tenga esa buena relación. Porque a veces es, como le digo, para mi familia, mi mamá llegaba a la escuela y ni sabía qué preguntar. Claro, exacto. Estaba queriendo recibir ayuda, pero sin saber cómo decirlo. Entonces, también lo que trabajo con las familias, sí, mira, vamos a hacerlo tal y tal modo. Hay que asegurar que estás diciendo tal y tal cosa. Y te aseguro que vas a recibir la ayuda que quieres. Y decir, ay, ok, ok, está bien. Y de ese modo también lo vamos apoyando. Cómo navegar la sistema de educación. Algo que me encanta es que les dan la confianza a los papás. Les hacen ver que ellos valen. En otros lugares a veces les da pena o alzan la mano o no les hacen caso. Y aquí es impresionante eso. Entonces, el hijo ve más seguro a sus papás. Todo ese ambiente de cordialidad. Ahora, si tu hijo va retrasado o tiene necesidades especiales que llega a pasar más o menos como que el 13% de estudiantes es más o menos el promedio que necesita ayuda especial porque tiene algún tipo de requerimiento a veces físico, a veces no se ha desarrollado cierta parte del niño o de la niña. Aquí también les atienden en ese sentido. Y hemos tenido entrevistas muy bonitas con familias que han visto el desarrollo de sus hijos que en otras escuelas les hacían bullying y que aquí se han, pero, ido para arriba. Y es lo bonito, mirando ese cambio, cuando llega la familia y nos platican de su historia. Mira, vinimos por tal y tal razón y diciendo, y al final de cuentas, dice, mira, mi hijo ha cambiado tal y tal. Es bonito escuchar esas historias, esos testimonios de las familias. Una mamá que a veces hago este trabajo y sinceramente soy una persona muy humilde, no me, nunca voy a la casa diciendo, ah, yo apoyé a esa persona y lo hice y qué tal estuvo y no, no, no. Entonces, para mí también escuchar a mamá recién cuando estamos en estas pláticas y escuchando a las familias, dice una mamá, le preguntamos a todas las familias, ¿por qué es que decidieron estar aquí con ACE? Estaban hablando con nuevos maestros, nuevos maestros este año que no saben las familias de ACE, una oportunidad muy bonita y dice la mamá, dice, ay, es que cuando yo vine, me atendieron, les dije todos los problemas, me dijeron cómo es que iban a resolver el problema y me sentí con una confianza que dije, sí, yo quiero tener mi niña aquí. Y dice, me dieron, me dieron el tiempo, yo me quedé, y me estaba platicando Denise, sí, Denise me apoyó tanto ese día y me salí bien feliz, con confianza que sí iban a apoyar a mi hija. Y hasta a mí yo me quedé como, oh, wow, como me quedé como, pues, es lo que digo, familias. Pero es bonito también escuchar los, esos testimonios de las familias, que ellos están viendo cuánto empeño le ponemos a las familias, le damos el tiempo, el espacio, valoramos su opinión, su historia, todo eso, ¿verdad? Claro, y es algo personal, a mí me pasó una vez con la escuela de mi hijo, cuando iba a entrar a primero de primaria, y cuando estaba buscando, decía, hacer la cita, la forma como me atendió una de las maestras, tremenda, aquí le iba, wow, yo dije, aquí, aquí, le dije a su papá, ¿sabes qué? Esta es la escuela. Entonces, muy importante que te consideren como familia. Es Ace Charter Schools, te voy a dar el teléfono, es el 669-210-563. Entonces, 669, que es el área de San José, es un área nueva, cuando se acabaron los números 408, bueno, el 669 es de San José, 210-563. ¿Y qué crees? La buena noticia es que no tienes que vivir cerca de la escuela para que te acepten. Aquí se acepta a personas que vienen inclusive fuera de la escuela. Les habló un señor de Gilroy. De Salinas. De Salinas. De Salinas, sí. Más lejos. Hemos tenido familias de Gilroy, es algo muy común, que vienen muchas familias de Gilroy, pero de Salinas me quedé tan sorprendida, digo, wow, ese ya es totalmente fuera del condado. Pero con mucho gusto aquí, aquí lo atendemos, ¿verdad? No tiene que vivir en la ciudad de San José, puede vivir en Salinas, puede vivir en Sunnyvale, en Fremont, fuera del condado, de cualquier modo estamos aquí para su familia. Fíjate, y lo bonito es que, bueno, se viene la familia junta, de perdida platican en el camino, a veces ni nos vemos por los horarios diferentes, se viene la familia junta, aquí trabaja papá, aquí trabaja mamá, los niños, bueno, cuando se podía en la escuela, pero ahora va a ser, recuerda, las clases van a ser en línea. Están educando a los papás cómo hacer las clases, a los estudiantes, les están dando una computadora para cada estudiante, o sea, que si tiene esos tres hijos, cada hijo va a recibir su computadora y se evitan los pleitos. EIS Charter Schools son tres escuelas secundaria y una de preparatoria. El teléfono es el 669-210-563, 669-210-563. Todavía están recibiendo inscripciones, han de quedar ya pocos lugares, ¿verdad? Sí, ya no nos quedan muchos lugares, pero seguimos reclutando estudiantes, sí, sí. Para que, por favor, aprovechen. Algo muy importante también es que ustedes han estado apoyando a los papás con las ayudas económicas, lo has mencionado de manera general, pero esto es clave, porque hay papás que no saben cómo dirigirse, cómo solicitar la ayuda económica, cómo acudir, por ejemplo, al Sagrado Corazón, a los servicios comunitarios del Sagrado Corazón que ayuda, hasta caridades católicas cuando estaban repartiendo la partida de 30 mil dólares aquí en el área de la bahía, 500 por persona. Había personas que a la hora que les tocaba que respondieran, no tenían correo electrónico. Ustedes los orientaban desde cómo hacerle, o sea, listos para cuando les respondían, ya estaba la gente preparada. Entonces, toda esa atención es muy personal que dan ustedes. Sí, sí, sí. Especialmente de los correos electrónicos que le llegan un correo y me llaman, Denise, mira, es que me llegó un mensaje y no sé qué dice, no sé qué hacer. No se preocupe, voy a su casa, he ido a muchas casas para apoyarle a distancia, o le hago una cita, sé lo que sea, porque sí, el correo electrónico es medio complicado para entender. Entonces, todo, la apoyamos con todo y yo con mucho gusto voy a su casa a hacer lo que ocupan, le podemos ayudar con la solicitud también para su estudiante. Lo hacemos de teléfono, hacemos todo lo posible para que sea lo más fácil para ustedes y su familia, porque con todo lo que está pasando, tenemos que se preocupen por más nada, más de lo que ya se están preocupando. Entonces, intentamos hacer un proceso suave y fácil para ustedes. Pues, qué bien que de verdad que qué ayuda. En la escuela donde está tu hijo o tu hija no te sientes muy bien, no lo ves que está desarrollando todo su potencial, porque aquí es uno de los lemas, desarrollar el máximo potencial que cada niño tiene. Entonces, Ace Chatter Schools son las escuelas que están esperando a tus hijos. Dales una llamada, Denise te muestra la escuela, vía, vía, obviamente a través de un video ahorita por la pandemia, pero date la oportunidad. O sea, no digas, no, ya va a empezar el año escolar y así nos quedamos. Y no, si sigues haciendo lo mismo, no haces nada diferente, no vas a tener resultados diferentes. Y lo que queremos es que nuestros hijos estén bien. Te voy a dar el teléfono nuevamente, 669-210-563. 669-210-563, en donde no solamente abrazan a los estudiantes para apoyarlos con todo su potencial, que necesitan educación especial, se las dan como parte integral de todos los alumnos, que los papás necesitan ayuda, se las dan. De veras, es el concepto de familia, 669-210-563, y tan es el concepto de familia, que hoy nuestra entrevista es más breve, porque, pues, recuerdan el tiroteo de Gilroy. ¿Quién no lo recuerda? Ese domingo fatal, el año pasado. Bueno, recuerdan que hubo víctimas, y una de ellas fue una chiquita que iba a la escuela, es Keila Salazar, Keila era alumna de ustedes, ¿verdad? Sí, sí, era alumno, y su familia sigue siendo una de nuestras familias, y intentamos apoyarlo lo más que podemos, especialmente en ese tiempo, van a tener una misa hoy, hemos hecho eventos para ella, para recordar a ella, ella era una artista, la pasaba a pintar, y lo que hicimos un día, pusimos todas sus pinturas, antes de la pandemia, lo pusimos en una cafetería, y pedimos que las familias y los estudiantes vayan y den una recorrida de toda su pintura, para también recordarla de un, de un modo positivo, ¿verdad? Que lo que era, era una, una niña tan linda, y queríamos tener esos pensamientos de ella. Sí, sí, que hubiera sido su cumpleaños una semana después, las ironías de la vida, eso lo recuerdo, sí, hay, hay situaciones que no se le olvidan a uno, es impresionante, bueno, hasta en ese apoyo, HR Schools están presentes con sus alumnos, con los padres de familia. Dime, si no te gustaría una escuela así, en donde eres un ser humano, no eres nada más un número, y tu hijo no es nada más un número. Hablando de números, te recuerdo el teléfono, 669-210-563, 669-210-563. Denise, quiero que invites a los padres de familia, que no les dé pena que te llamen personalmente, tú los atiendes. Sí, no, aquí estamos, y queremos ayudarles, la meta, la meta de nuestra misión, es de que todos los estudiantes lleguen al colegio, al colegio, tengan éxito. Son hombres que se gradúen de nuestras escuelas, que se gradúen de la high school, de la preparatoria, pero que se gradúen del colegio, y que sigan teniendo éxito. La meta de aquí, queremos apoyar a sus familias, especialmente familias o estudiantes que van a ser primera generación, yendo al colegio, estamos aquí para ustedes. Así es que, ¿qué más? Mira, yo de veras, si hubieras descubierto estas escuelas cuando nuestro hijo era pequeño, no, hombre. Entonces, ¿contenta con la escuela que fue? Sí, pero estas me fascinan. Así es que si yo tuviera otro hijo, Ace Charter Schools, seguramente, con esa confianza, te lo digo. Habla al 669-210-563. 669-210-563. Ojalá que pronto se llegue el día, no te imaginas las ganas que tengo de visitarlos personalmente, de conocer a las personas que me ha tocado entrevistar vía Zoom, de hablar con los estudiantes, ver el ambiente de la escuela, en fin. Ahorita son retos, se tienen que cumplir por el bien de todos, por nuestra salud, juntos, siguiendo las reglas de salud. Vamos a vencer este virus. Pero mientras tanto, pues a meterle todas las ganas a la educación de nuestros hijos. 669-210-563. Te dejamos, Denise, mucha suerte, un abrazo grande, mucho cariño a la familia de Keila y a ustedes. Gracias por apoyar así a nuestra gente. Claro, es la meta de estar aquí por la comunidad. No podremos estar en la comunidad sin apoyarnos. Sería injusto y queremos hacer todo lo posible para estar aquí para ustedes. Pues estos son sus micrófonos. Estos son también los micrófonos de las escuelas Ace Charter Schools. Recuerden, son tres middle schools. Una es Inspire, los nombres tan bonitos. Nosotros en Power, de fuerza y esperanza. Y la escuela preparatoria que Ace Charter High School. Para hacer de nuestros hijos unos verdaderos campeones. Denise, muchas gracias por atender así a los padres de familia y a los estudiantes. Y un abrazo grande en esta ceremonia especial en honor de la princesita Keila. Gracias a todos. Gracias a usted, Selena. Con gusto, con mucho gusto. 669-210-563. Haz una diferencia. Date la oportunidad. No pierdas otro año para que tus hijos desarrollen todo el potencial. Ace Charter Schools. 669-210-563. Gracias, Denise García, de las escuelas Ace Charter Schools. Yo soy Selena Rodríguez. Seguimos en comunicación. Gracias. Buenas tardes, Denise. Gracias.